El Estado Social de Derecho es el marco jurídico en el contexto sociopolítico del que parten todas nuestras instituciones públicas, así como también todos los ordenamientos legales que configuran la nación como un Estado republicano y democrático. En este trabajo, aparte de los antecedentes históricos y el marco epistémico, también queremos llegar a la necesidad de analizar la situación actual del Estado Social de Derecho desde una perspectiva mucho más crítica con el afán de que la sociedad educativa se involucre más para que ésta sea un artífice en la sociedad participativa, equitativa, educada y solidaria. Hoy estaremos hablando de acuerdo al derecho romano y la filosofía del derecho. En cuanto al derecho romano, analiza las concepciones de las diversas instituciones jurídicas y sociopolíticas. Y la filosofía del derecho se trata de interpelar, incluso muchas veces, de diferir en las instituciones ya vigentes, jurídicas y sociopolíticas, también culturales. En el año 2500 nace la polis griega, también conocida como ciudad del Estado. La polis griega se trata de que el ciudadano tiene partícipe y es responsable también de las decisiones jurídicas. Y en la civilización romana, lo que más se destaca son sus logros jurídicos. A pesar de la existencia de diferencias entre la República de la Democracia Griega y la República Romana, tienen un laxo en común que sería el fundamento de la base de todo derecho de Estado. ¿Es mejor el gobierno de las leyes que el gobierno de los hombres? El señor Norberto Bobbio hace referencia a Aristóteles, a Santo Tomás de Aquino y en una de sus denunciados dice lo siguiente. La supremacía de la ley respecto al juicio casuístico del gobernante reside en la generalidad de su constancia no de estar sometida a las variables de las pasiones. ¿Qué son las variables de las pasiones? Las variables de las pasiones, decía Aristóteles, que son las afecciones del alma. Tal ser como el amor, el odio, la ira, la calma, la vergüenza, la envidia y la compasión. Voy a hablar de la introducción al análisis de derechos según Carlos Nino. Carlos Nino plantea la fundamentación liberal de los derechos individuales. Como los derechos que todos los hombres tienen por el hecho de pertenecer a una misma especie, siendo una condición humana, la legitimación suficiente de los mismos y por ende todos los hombres ejercen una misma medida de titularidad. Los límites y la jerarquía de estos derechos se fundamentan en la concepción de filosofía moral y paritatorio. Si bien sabemos, todos ejercemos a través del voto, o sea, elegimos nuestros representantes en las elecciones. No solo esto debería ser una atribución al pueblo, debería ser también en las tomas de decisiones donde participe el pueblo. El autor Giovanni Sartori, en su libro, en uno de sus capítulos, que es el pueblo, sostiene que el problema de la participación del pueblo sea en la titularidad, porque siempre recae en un grupo de personas. Pero no son este grupo de personas las culpables, sino el momento de ejercer esa representación es donde se darían los problemas. En la actualidad, la interpretación de poder del pueblo o soberanía popular que prevalece es de las reglas mayoritarias. El mandato es de quien obtiene más votos y el ejercicio del poder mediante la representación. La representatividad derivada del sufragio se convierte en un problema de técnica constitucional y se desunen la titularidad y el ejercicio del poder. Siendo los titulares del pueblo, pero los que realmente tentan el poder y lo ejercen son los representantes legitimados por el sufragio. En síntesis, lo que hemos tratado de explicar al público presente, a todos los compañeros, es que el Estado Social de Derecho busca el fin de todos los ciudadanos, y eso cómo se hace por medio de la participación de pensamiento, de expresión, que muchas veces son representados por nuestras autoridades y estas autoridades son elegidas o electas por medio del sufragio. lo cual también ellos no están ajeno a que puedan ser juzgados en el caso de que hayan cometido algún tipo de delitos. Me gustaría hablarles sobre el Estado Social de Derecho. La interrogante es, ¿es una concepción jurídica, política, social? De acuerdo a las palabras del doctor José Carlos Rodríguez Alcalá, es un conjunto de normas que responsabilizan a los gobernantes que deben proveer para la satisfacción del derecho y garantizarlos. Bueno, entonces les voy a hablar de la interrogante también de lo que es el Estado Social de Derecho en la concepción de si es política, jurídica o social. En la entrevista con el doctor Marcos Kohn, lo que pudimos extraer de la entrevista es que sin ninguno de estos tres ejes, que son la política, el ámbito jurídico y lo social, no podemos llegar a concebir lo que es el Estado Social de Derecho. Es política porque esto responde a un cuerpo político y social dentro de lo que es nuestra sociedad. Es jurídico porque debe existir un compromiso que obligue a las partes a que quede plasmado en la ley, que es lo que la normativa que está dentro de nuestra sociedad es lo que está en la ley. Y también es social porque es realista y es lo que hace un Estado Social que pueda llegar a los ciudadanos, que sea real y que tenga efectividad. Referente a todo lo que los compañeros hasta el momento han estado hablando. El Estado Social de Derecho es aquel en donde los más importantes son sus ciudadanos y donde los que forman parte en el gobierno tienen que velar y cumplir la Constitución y la ley. En la actualidad, la interpretación del poder del pueblo o soberanía popular que prevalece es la de las reglas mayoritarias sobre mecanismos electivos y sobre el ejercicio del poder mediante la representación. Para hacer un concepto más simple, se puede entender por soberanía poder y por popular sería el pueblo, es decir, que el poder ejerce el pueblo. El filósofo ruso decía que la soberanía social era un contrato social entre gobernantes y gobernados, en el que los gobernantes cedían su poder a los gobernadores y que ellos tenían que ejercer ese poder en beneficio a ellos. No es posible en la práctica porque el modelo que adoptamos es el gobierno de las leyes y la ley escrita. El Estado Social de Derecho es una concepción sociopolítica ya que a partir de ella parten nuestras instituciones públicas y ordenamientos legales. Luego se presenta en el contexto jurídico donde ejerce el gobierno de leyes, el cual se utiliza para el cumplimiento de las mismas. Gracias por ver el video.